Horas después de que el Congreso aprobara por mayoría darle cadena perpetua y aplicarles la castración química a los violadores de menores de 14 años, distintos especialistas en temas de salud y derecho han empezado a cuestionar la efectividad de la medida como una solución para evitar más abusos sexuales. El abogado Julio Rodríguez sostiene que cambiar el código penal aplicando las dos penas sería innecesario y populista. La decisión del Congreso en esta resolución es absolutamente irracional, porque de qué me vale gastar lo que cuesta la castración química en aquellos internos que van a estar privados de su libertad de manera perpetua. No resulta razonable si lo que busca evitar es que estos sujetos en la sociedad vuelvan a cometer delitos, pero van a estar presos toda su vida, aplicarles castración química. Señala que los efectos colaterales irían en contra de la constitución y podrían afectar las condiciones del ser humano. Las penas no pueden afectar la condición del ser humano. La castración química involuntaria, porque hay países que la tienen de manera voluntaria, evidentemente trastoca esos valores constitucionales. Los casos analizados estadísticamente más exitosos tienen 35% nada más de disminución de reincidencia. Yo quiero que hayan menos agresores sexuales, yo quiero que hayan menos psicópatas en la calle disparando a 10 de siniestra por robar un celular. Comencemos por educar a la gente y esto lo vengo diciendo hace más de 20 años. ¿Pero en qué consiste la castración química? ¿De aprobarse en segunda votación en el Congreso para modificar el código penal? ¿Cómo debería aplicarse y cada cuánto tiempo? El uso de hormonas, de medicamentos hormonas para que bloqueen la producción de andrógenos, en este caso testosterona, que es la hormona que hace que los varones tengamos líbido, que pueden ser en pastillas por vía oral, que se toman todos los días, o tratamientos mucho más efectivos, que son inyecciones que se pueden dar cada tres meses o cada seis meses. Se restaura el deseo sexual, se restaura la producción de testosterona, ya no tienen erección, ya no tienen deseo sexual. Así sea cada tres o seis meses, mediante inyecciones o pastillas diarias, la castración química tiene efectos adversos. ¿Qué sucede en el cuerpo del hombre sin testosterona? La testosterona es importante para mantener el nivel de glóbulos rojos. Recuerda que los varones tenemos más hemoglobina que una dama, para mantener también la salud de los huesos. Recuerda que los varones tenemos, digamos, los huesos un poco más duros que una dama. Entonces, es importante para mantener esas funciones. Por eso es que estos tratamientos con antitestosterona, con medicamentos que bloquean la producción de testosterona, que llevan a la castración química, pueden traer consecuencias como anemia, como fragilidad ósea, estoporosis, o incluso pueden aumentar el riesgo de infarto de corazón. La medida pasará a votación la próxima semana en el Pleno del Congreso. Mientras tanto, el tema continúa generando polémica. ¡Suscríbete al canal!